Marzo 30 Consuelo en medio de la muerte Si anduvieres yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Salmo 138, 7. Lectura adicional recomendada, Salmo 23. Aquí David declara que Dios ha decidido ser su protector. Aunque si eso significa devolverle la vida en medio de sus adversidades. Este pasaje es digno de atención dado que, por naturaleza, somos tan renuentes al sufrimiento que deseamos vivir a salvo de sus dardos. Nos encogemos ante la perspectiva siquiera de temor a la muerte como algo del todo intolerable. Mostramos un temor desproporcionado ante el menor peligro, como si nuestras crisis fueran incompatibles con la esperanza de una liberación divina. La verdadera función de la fe es ver la vida en medio de la muerte. Es confiar en la misericordia de Dios. No para procurarnos una exención universal del mal, sino para vivificarnos en medio de la muerte en cada instante de nuestras vidas. Porque Dios humilla a sus hijos con diversas pruebas, de tal forma que su defensa de ellos resulte más extraordinaria y para poder mostrarse como su liberador además de su protector. En este mundo, los creyentes están constantemente expuestos al peligro. David manifiesta su certidumbre de que, bajo la protección de Dios, estará a salvo de todos sus enemigos y sus insidias. Declara que su esperanza está en la mano de Dios, que está atendida para ayudarlo, y que vencerá y prevalecerá sobre todos sus adversarios. Esto nos enseña que Dios decide ejercitar a sus hijos con un conflicto constante de tal forma que, teniendo un pie en la tumba, por así decirlo, puedan correr alarmados para esconderse bajo sus alas, donde podrán permanecer en paz. Meditación. En lugar de amilanarnos ante los enemigos o el peligro, depositemos nuestra confianza en el Señor. Solo Él tiene la disposición y la capacidad para salvarnos. Esto debiera producirnos una sensación de paz, aun cuando estemos rodeados por un mundo lleno de problemas y enemigos. ¿Qué crees que quería decir David cuando afirmó, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores? Salmo 23.5 Marzo 30 Si eres hijo de Dios, tu corazón nunca es neutral, ya que o le das cabida al pecado o le das cabida a la gracia que te rescata del pecado. Uno de los resultados más bellos de la gracia redentora de Dios en tu vida y en la mía es que nuestros corazones de piedra han sido reemplazados por corazones de carne. Medita un momento sobre el lenguaje figurativo utilizado aquí. Si yo tuviera una piedra en mis manos y la aplastara con toda mi fuerza, ¿qué crees que pasaría? Bueno, si pudieras ver el tamaño de mis míceps, sabrías la respuesta de inmediato. Por más fuerza que presione contra esa piedra, jamás sucedería algo en ella. Las piedras no son maleables. Su forma es fija. Antes de tu conversión, tu corazón era así. Era un corazón resistente al cambio. Pero eso ya no es verdad. La gracia de Dios te ha dado un corazón de carne, uno que es moldeado por esa misma gracia transformadora. Ahora, esto significa que cuando pecas, deseas, piensas, dices o haces algo malo ante los ojos de Dios, tu conciencia te incomoda. Estamos hablando del ministerio convincente del Espíritu Santo. Cuando tu conciencia te incomoda, solo tienes dos opciones. Puedes confesar que lo que hiciste es pecado y colocarte nuevamente bajo la misericordia de Cristo. O puedes construir un sistema de autocodificación que conviviera lo que Dios ha dicho que es malo en algo aceptable para tu conciencia. Todos somos buenos para esto. Somos buenos para justificar lo que hemos hecho. Somos buenísimos para crear sistemas de autoexpiación que argumenten a favor de nuestra justicia. Lo que es mortífero acerca de esto es que, cuando te convences a ti mismo de tu justicia propia, es entonces que dejas de buscar aquella gracia que es la única capaz de darte esperanza en la vida y en la muerte. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1, 8 a 9 La realidad es que ninguno de nosotros nos hemos graduado de la Escuela de la Gracia empezando por mí. Todos tenemos una necesidad urgente de la gracia liberadora, perdonadora y transformadora de Dios. Cuando rehusas reconocer tu pecado, en realidad estás rehusando a tu Redentor, ya que Él te muestra tu pecado. No hace esto para humillarte o castigarte, sino porque te ama tanto que no permitirá que tu corazón se desvíe de la gracia transformadora de Jesucristo. No hay cabida para la neutralidad. Hoy decidirás resistir la gracia o correr hacia ella. Espero que elijas la segunda. Para profundizar y ser alentado, Gálatas 6, 1 a 10 Gracias. Gracias. Gracias.